...las 8 o las 7 en Canarias, vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo... ...y luego les contaremos cómo está el patio... ...hoy es uno de esos días en los que un medio de comunicación justifica su existencia... ...o justifica su cierre... ...hoy es uno de esos días en los que hay que explicar lo que pasa... ...no decir que pasa algo, sino decir qué significa lo que está pasando... ...así que iremos a ello enseguida, pero antes como siempre el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes... ...haga el tiempo que haga. Bien, hoy va a llover como ayer, pero mucho más... ...en Galicia va a haber unas lluvias intensas, fuertes... ...se irá extendiendo a lo largo del día como ayer, pero mucho más... ...por todo el norte de Castilla y León, por Asturias... ...y atención porque por la raya de Portugal va a llegar prácticamente hasta Huelva... ...también allí va a haber aguaceros de cierta entidad... ...va a haber en toda la mitad del norte, peninsular, muchas nubes... ...a lo largo del día, en unos sitios lloverá y en otros no... ...y de Madrid para abajo y en los archipiélagos por cielo despejado. Las temperaturas parecidas a las de ayer, pero en fresco... ...excepto en Canarias, donde tendrán un gradito o dos más... ...que es lo que llaman, suben las temperaturas en Canarias... ...a lo mejor han subido un grado y medio... ...tienen ese clima tan admirable... ...pues siempre están dentro de ese límite... ...está de ir de manga corta, vamos. En Madrid ahora tenemos 14 grados... ...pero hoy no vamos a pasar de 17, eso ya es fresquito. Máxima, máxima, Murcia, ayer 29, hoy 30 grados. La mínima, ayer 7 grados y hoy 7 grados. Ayer Salamanca y Teruel y hoy Granada. Pero, digamos, temperaturas bastante lógicas... ...dentro de que estamos a 22 de octubre... ...ni a 22 de agosto, ni a 22 de diciembre. Hasta aquí el tiempo. En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica... ...y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante... ...Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vena. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez... ...a tratar de explicarles con claridad lo que está pasando. Da la impresión de que todo el mundo esperaba... ...pero nadie sabía en qué consistía la sentencia... ...del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Teniendo en cuenta que la causa de la etarra Inés del Río... ...21 asesinatos en su haber... ...la llevaba el socialista español López Guerra... ...que ha sido el abogado de derribar... ...el encargado de derribar la doctrina Parot... ...pues hay que explicar... ...que acabar con la doctrina Parot... ...que es una, digamos, interpretación... ...ajustada a derecho... ...pero una interpretación de las penas... ...que cumplen los que han cometido más de un crimen... ...por ejemplo, 20 asesinatos... ...bueno, pues la interpretación de la doctrina Parot... ...es que primero se cumple la sentencia más grave... ...luego la siguiente, después la siguiente... ...para entonces ya estará muerto el asesino... ...cosa que me parece muy entrada en razón... ...no puede ser lo mismo matar a una persona que a 21... ...no puede ser lo mismo... ...una apuñalada en un rapto de lo que fuera... ...que matar a 21 personas... ...con un tiro en la nuca o poniéndoles una bomba en un autobús... ...no puede ser igual... ...en España era igual... ...y eso es lo que remedia la doctrina Parot... ...que repito, es una interpretación tan legítima... ...como la que se decía antes... ...pero una interpretación... ...lo que no es una interpretación... ...es que el gobierno Zapatero... ...pactó con la ETA cargarse la doctrina Parot... ...en el proceso de paz... ...ya así llamado... ...llamado por la ETA... ...y repetido por los sicarios de Zapatero... ...porque sicarios eran y son... ...naturalmente se nos vende como paz... ...la rendición ante la banda terrorista... ...y uno de los elementos es la suelta de Tarras... ...una amnistía... ...encubierta de los peores asesinos en Tarras... ...que están en la cárcel, llevan 20 años... ...pero les esperan 50... ...es decir, se espera morir en la cárcel... ...que es lo que merecen por sus asesinatos... ...pero... ...esto es lo que Zapatero pacta con la ETA... ...que se va a cargar... ...y lo pacta... ...y se pone a cumplirlo... ...porque a diferencia de Mariano... ...que dice algo... ...y no hace nunca nada... ...Zabatero, por desgracia de España... ...todo lo que se le puso en la cabeza... ...se puso a hacerlo... ...y lo hizo... ...y entonces ¿qué hizo? ...pues mandar a un tío llamado López Guerra... ...que es un archiprogre de la PSOE... ...para defender... ...a la ETA... ...en este caso a la ETA Raines del Río... ...contra España... ...dirán ustedes... ...pero hombre... ...¿cómo un representante de España... ...a defender a la ETA... ...contra España?... ...porque es el PSOE... ...porque es Zapatero... ...porque es parte... ...del proceso... ...de entendimiento... ...que ellos llaman de paz... ...en la ETA... ...lo que hace López Guerra... ...es lo mismo que el Faisán... ...o sea López Guerra... ...avisa a Estrasburgo... ...de que hay una pobre Tarra... ...que solo ha matado a 21... ...y que es increíble... ...que la quieren tener... ...en la cárcel más de 24 años... ...fíjense... ...y van los otros y dicen... ...bueno y esto es por una interpretación... ...la doctrina Parot... ...pues vamos a cargárnosla... ...porque usted... ...usted que es el español... ...nos dice... ...que hay que cargárnosla... ...por supuesto... ...pues lo hacen... ...es el caso Faisán... ...pero en Estrasburgo... ...en lugar de ser un bar... ...pues es un chiringuito judicial... ...alto tribunal... ...altísima sala... ...le llaman la gran sala... ...tampoco hay que exagerar... ...pero bueno... ...es un convenio de derechos humanos... ...al que España se asoció... ...y firmó y rubricó... ...en 1979... ...y entonces Zapatero utiliza eso... ...para su pacto con la INE... ...una amnistía encubierta de etarras... ...dentro de la liquidación de la doctrina Parot... ...que supondrá la liberación... ...o podría suponer... ...ya veremos... ...de qué forma se puede impedir... ...perfectamente si el gobierno quisiera... ...si este gobierno quisiera... ...pero supondría... ...la suelta... ...de un centenar... ...de asesinos... ...etarras... ...y no etarras... ...desde la INES del Río... ...hasta el asesino... ...de las niñas de Alcácer... ...porque todos... ...han sido condenados... ...en función... ...de la interpretación de la ley... ...que se ha dado en llamar doctrina Parot... ...pero... ...la verdad de fondo... ...¿cuál es?... ...la verdad de fondo... ...es que estamos... ...ante una amnistía encubierta de etarras... ...hay otras... ...resoluciones... ...de este tribunal... ...que no se han cumplido... ...hay una por ejemplo... ...que ordena... ...que se repita el juicio... ...de Rumás a Ruiz Mateos... ...ustedes han oído... ...que se repita ese juicio... ...no verdad... ...pues yo tampoco... ...¿y por qué?... ...pues porque... ...cuando un Estado... ...se asocia... ...firma... ...rubrica... ...esa... ...digamos... ...su... ...afiliación... ...podríamos decir... ...o su... ...o contrata... ...con el Comité de Derechos Humanos... ...de Estrasburgo... ...su inclusión... ...en ese espacio jurídico... ...lo hace... ...mediante... ...dos fórmulas posibles... ...según la ley española... ...bien... ...relegando... ...la soberanía jurídica... ...o dejándola en manos de Europa... ...es decir... ...España reconoce... ...sería el artículo... ...93 de la Constitución... ...reconoce... ...que tiene... ...una sentencia en Estrasburgo... ...primacía sobre... ...cualquier... ...sentencia o resolución judicial... ...del Tribunal Constitucional español... ...que es la máxima estancia... ...o no... ...o bien dice... ...hará lo que pueda... ...para cumplir la sentencia... ...dentro... ...de que nuestro ordenamiento jurídico... ...es superior... ...y eso es... ...exactamente lo que firmó España... ...en septiembre... ...de 1979... ...según el artículo 94.1... ...de la Constitución... ...que España quedaba asociada... ...y acataría... ...y cumpliría las sentencias... ...siempre que... ...ello no supusiera... ...la liquidación... ...la derogación... ...del... ...el régimen... ...constitucional español... ...de manera que... ...la sentencia de ayer... ...se acata... ...pero... ...se ejecuta... ...si quiere... ...el gobierno... ...si no... ...tiene... ...un resquicio legal... ...sobrado... ...para no hacerlo... ...por qué... ...lo va a hacer... ...el gobierno... ...me duele reconocerlo... ...pero estoy convencido... ...de que lo va a hacer... ...porque Mariano Rajoy... ...comparte con Zapatero... ...los términos... ...de la rendición anterior... ...y no hay ninguna otra explicación... ...todo lo demás... ...es... ...cuento... ...hoy verán ustedes... ...que los periódicos... ...más de derechas... ...dicen... ...hoy... ...qué malo es el PSOE... ...hoy... ...qué malo es el PSOE... ...el país... ...que es... ...parece el ideólogo... ...ya no sé de qué banda... ...pero el ideólogo... ...ya dice... ...hay que ver... ...pero vamos... ...aplíquese ya de inmediato... ...ya... ...y sale Gómez Benítez... ...el íntimo de Garzón... ...el que representaba a Zapatero... ...en las negociaciones... ...con la banda... ...diciendo... ...hay que ejecutar ya... ...ya... ...ya... ...y por qué ya... ...Gómez Benítez... ...si se puede no ejecutar... ...ya... ...si se puede acatar... ...pagar el dinero... ...eso sí... ...pero no ejecutar... ...porque tú eres parte... ...del proceso político... ...porque el país... ...está en la cabeza... ...de ese proceso político... ...que llevó a Zapatero... ...a rendirse ante la banda... ...pero el país... ...nunca ha engañado a nadie... ...a mí lo que me asombra... ...es que haya periódicos de derechas... ...que hoy digan... ...hay que ver... ...cómo que malos son los del PSOE... ...pues igual que vosotros... ...si María no quiere... ...no sale ni una etarra... ...oh... ...es que hay una sentencia... ...una resolución... ...bueno y qué... ...y qué... ...pues se acata... ...se le paga el dinero a la etarra... ...y además se lleva... ...en sacos... ...de euros... ...el dinero... ...para que lo entreguen... ...los señores de Estrasburgo... ...y además sacas las fotos... ...con los 21 asesinatos... ...de esta tía... ...pero vas a Estrasburgo... ...o sea va el ministro de justicia... ...de España a Estrasburgo... ...con los sacos... ...de los 31.500 euros... ...y los deja ahí en la puerta... ...y dice... ...este es el precio de Judas... ...ustedes se han liberado... ...esta señora que mató... ...a este... ...a este... ...a esta... ...a este... ...a este... ...a este... ...esta es su sentencia... ...¿va a hacer esto Gallardón?... ...qué va hombre... ...pero si Gallardón... ...está en lo mismo que Zapatea... ...amnistía encubierta... ...¿y por qué digo encubierta?... ...dirán ustedes... ...será amnistía descubierta... ...no señor... ...porque para encubrirla... ...van a soltar también... ...a todos los asesinos comunes... ...para que digan... ...que esto es un problema... ...judicial... ...jurídico... ...y que el gobierno... ...no ha tenido más remedio... ...que soltar a los etarras... ...fíjate... ...se ha soltado al asesino... ...de las niñas de Alcácer... ...no... ...suelta al asesino... ...de las niñas de Alcácer... ...para tapar que suelta... ...a la... ...a los etarras... ...y suelta a los etarras... ...porque cumple... ...el acuerdo de Zapatero con la... ...y que no nos vengan ahora... ...eh... ...nombres... ...que duele escucharlos... ...como el de Marimar Blanco... ...diciendo... ...ay es que las víctimas... ...estamos indignadas... ...¿sí?... ...y cuando Mariano... ...se cargó el PP del País Vasco... ...de Mayor Oreja... ...Y Turgay... ...y María San Gil... ...entonces no estabais preocupados... ...no sabíais lo que iba a hacer Mariano... ...no sabíais que Mariano iba a hacer... ...lo que está haciendo... ...lo mismo que Zapatero... ...lo que dice Borjita Semper... ...construir nuestro futuro con Bildu... ...no sabéis que es eso... ...que es esa la política de Mariano... ...no lo sabíais... ...cuando... ...os... ...metisteis en el partido... ...etcétera... ...claro que lo sabíais... ...y ahora estáis haciendo teatro... ...como ayer el ministro de Justicia y de Interior... ...que salieron... ...parecían las viudas de Gandhi... ...farsantes... ...es todo mentira... ...pero mentira total... ...si España no quiere... ...no tiene por qué ejecutar esa sentencia... ...la acata... ...la cumple... ...se queja... ...monta el número... ...a López Guerra lo procesa... ...por colaboración con Banda Armada... ...yo qué sé... ...pero si es lo mismo que el Faisán... ...exactamente igual... ...es avisar a la ETA... ...de que hay una cosa... ...que le puede favorecer... ...o le puede perjudicar... ...así que vamos a ayudarla... ...el abogado de la ETA... ...Rainez del Río... ...21 asesinatos... ...es el socialista López Guerra... ...ha sido su mejor abogado... ...y la mejor manera... ...es cagarse la doctrina Parot... ...de lo que ha sido Adalid... ...que lo puso Zapatero ahí... ...para eso... ...cuando se llegó al acuerdo con la ETA... ...era secretario de Estado... ...de Justicia... ...lo mandó... ...directamente allí... ...para hacer esa tarea... ...esa tarea a la que se había comprometido... ...con la banda... ...o sea aquí... ...aquí mártires bastantes... ...pero vírgenes... ...no queda ni uno... ...ni uno... ...ni uno... ...vamos con lo que va a pasar... ...enseguida en la audiencia... ...que yo me temo... ...que va a ser la pamema de soltarlos... ...porque no tenemos más remedio... ...mentira... ...tenéis remedio de sobra... ...si quisierais... ...no saldría ninguno... ...van a salir todos... ...porque es una amnistía de tarras encubierta... ...y además vais a soltar... ...a los violadores y asesinos en serie... ...para disimular... ...que soltáis a los etarios... ...ahora, si os creéis... ...que vais a engañar a todos... ...pues no... ...a todos... ...no... ...lo de ayer y hoy... ...es... ...es uno de los... ...de esos días... ...repugnantes... ...en los que ser español... ...le produce ganas de vomitar... ...pero de vomitar sobre los que ensucian... ...la condición de ciudadano español... ...el gobierno anterior... ...y el actual... ...me gustaría equivocarme... ...me gustaría que hoy... ...el gobierno de Mariano Rajoy... ...diera lo contrario... ...de lo que pactó... ...el gobierno de Zapatero con la ERA... ...a que no... ...pero hombre... ...si está Bolinaga inaugurando tabernas... ...que... ...vienen ahora... ...algunas... ...a decir... ...ay... ...cómo atropellan a las víctimas... ...pero si está Bolinaga suelto... ...pero si es la misma política que Zapatero... ...pero no es la misma... ...es que es idéntica... ...es que ni siquiera Mariano puede decir... ...yo tengo una política con la ETA... ...que es pactar con ella... ...no... ...simplemente cumple lo que Zapatero pactó... ...y ya va Zapatero presumiendo... ...yo he traído la paz... ...la paz... ...la rendición ante la ETA... ...igual que la rendición... ...ante el separatismo catalán... ...ya verás dentro de tres años... ...en qué queda la paz con la ETA... ...y el apaño con el separatismo catalán... ...pero bueno... ...bastante les importa a la casta política... ...vamos ya digo... ...con lo que sucede ahora... ...y lo que pasó ayer... ...el numerito de las viudas de Gán... ...dentro de una hora arranca en la sala de lo penal... ...de la Audiencia Nacional... ...un pleno extraordinario... ...para analizar la sentencia de Estrasburgo... ...que tumba la doctrina Parot... ...los magistrados estudian el caso de la terrorista Inés del Río... ...que hoy mismo podría salir de la cárcel... ...tras este expediente... ...los magistrados verán otros dos casos de Tarras... ...que podrían seguir el mismo camino... ...Josefa Mercedes Hernaga del Comando Barcelona... ...condenada por el atentado de Hipercol... ...y José Manuel Piril López... ...cumpliendo pena de asesinato... ...a estos sanguinarios terroristas... ...podrían irse el fugado Antonio Troitiño... ...el Tribunal de Reino Unido... ...se pronuncia hoy sobre su extradición... ...en una rueda de prensa conjunta... ...preparada con antelación... ...Gallardón y Fernández Díaz... ...comparecían ante una abarrotada sala de prensa... ...con rostro serio... ...y en un ambiente casi de luto... ...ambos se esforzaban en convencer a los presentes... ...de que la sentencia no implicará una escarcelación masiva... ...Gallardón explicaba que cada caso se estudiará por separado... ...y Fernández Díaz decía que la sentencia... ...no empaña la derrota del terrorismo. Se ha producido un fallo para un caso concreto... ...pero no hay una doctrina generalizada... ...hay que individualizar... ...cada una de las distintas peticiones. Una eventual libertad... ...en ningún caso va a suponer como es lógico... ...impunidad para violar la ley. Este fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo... ...no cambia desde mi punto de vista... ...algo que es esencial... ...que es sustancial... ...y es la derrota de... ¿Qué derrota, Merluzo? Si os tienen... ...pero si se están riendo en vuestras narices... ...pero qué derrota... ...están tan derrotados que están muertos de risa... ...pero dónde está la derrota... ...en la misma rueda de prensa dice este tío... ...que si es más inteligente... ...es amigo de Mariano... ...dice... ...vamos a impedir que haya muestras de júbilo... ...y de exaltación del terrorismo... ...ah... ...o sea que ya das por hecho que los vas a soltar... ...porque si no... ...¿de qué van a celebrar? Dice... ...dejamos en manos de los jueces... ...pero toda exaltación del terrorismo será perseguida... ...ah... ...en manos de los jueces, ¿eh? Si es que antes se coge a un mentiroso que un cojo... ...y antes se coge a un ministro Rajoy... ...que al tonto de lava... ...pero de dónde... ...de qué escombrera intelectual lo sacará... ...en cuanto a lo de... ...pero bueno... ...Fernández Díaz es que da de sí lo que da de sí... ...que es nada... ...que ante todo... ...imita a Fraga... ...es una cosa verdaderamente grotesca... ...le pasa también a Gallardón cuando miente... ...engolan la voz como Fraga... ...ante todo... ...bueno, pero Fraga tenía sus ideas... ...equivocadas o no... ...acertadas unas, equivocadas otras... ...atropelladas todas... ...pero las tenía... ...pero esto... ...esto soy una cosa y mañana la contraria... ...pero hombre, si han estado durante cuatro años... ...preguntando a diario por el Faisana Rubalcaba... ...y ahora no quieren ni recurrir la sentencia... ...si son más falsos que Judas... ...y el caso de... ...de Gallardón... ...bueno... ...o sea, al lado de Gallardón... ...Judas Iscariote es la persona más cabal... ...que ha dado la tierra prometida... ...o sea, en Jerusalén no se ha habido... ...no ha habido tío más decente... ...que Judas Iscariote... ...habló de Alberto Ruiz Gallardón... ...y Albéniz... ...que tiene también ese toque musical... ...en su pasado... ...su presente... ...no voy a entrar en lo que no... ...pero lo fundamental... ...dice, este es el fallo... ...de un caso... ...mientes... ...mientes, ministro... ...y tú lo sabes... ...esto es un fallo contra una doctrina... ...que es una interpretación... ...si no de qué van a estar todos los periódicos... ...diciendo que sueltan a los etarras... ...si fuera un fallo... ...dirían, fíjate... ...qué fallo ha tenido el tribunal este... ...con la etarra del río... ...seguro que se recurre... ...y que consiguen meterla en la cárcel otra vez... ...no es un fallo... ...¿qué va a ser un fallo? ...mientes... ...mientes... ...y sabes que estás mintiendo... ...no es un fallo de un caso... ...es un fallo contra una doctrina... ...que se puede perfectamente evadir... ...que se puede eludir... ...que no hay por qué ejecutar... ...y si lo haces... ...es porque participáis... ...del mismo acuerdo con la ETA... ...que Zapatero... ...legalmente... ...por supuesto que se puede... ...incumplir... ...repito... ...septiembre del 79... ...artículo 94.1... ...de la Constitución... ...por el que España cede una parte... ...de su soberanía... ...digamos en materia judicial... ...pero no el 93... ...que la cedería por completo... ...y por lo tanto... ...el régimen constitucional español... ...está por encima... ...de la resolución de Estrasburgo... ...hombre... ...si estará por encima... ...que todavía estamos esperando... ...que se repita el juicio de Rumasa... ...pero es que hay un elemento... ...todavía más... ...más grave... ...hace... ...un año... ...este tribunal... ...dijo a España... ...que debería ilegalizar... ...toda la fachada... ...político-legal de ETA... ...porque este tribunal... ...depende de la tarde que le pille... ...ese día no estaría López Guerra... ...estaría... ...no sé... ...tomando chiquitos... ...en alguna ricotaverna... ...de Estrasburgo... ...si las hay... ...que no sé si las hay... ...pero lo que dijo... ...es que España... ...debería... ...ilegalizar... ...Sortu... ...Bildo... ...y cualquier variante de Batasuna... ...¿por qué no se cumple esa... ...parte de la sentencia? ...bueno... ...ahora mismo... ...lo cambio... ...todos los etarras asesinos en la calle... ...pero a cambio... ...se ilegaliza desde hoy... ...toda la fachada legal de Batasuna... ...o sea de ETA... ...toda... ...o sea... ...ni diputaciones... ...ni alcaldías... ...ni nada... ...todo el mundo donde... ...donde estaba... ...en la ilegalidad... ...¿qué tal Mariano? ...y ahí tienes lo mismo... ...el mismo tribunal... ...de hace unos meses... ...respaldo total... ...España debe luchar... ...contra la fachada legal... ...de una banda terrorista... ...y tiene medios para hacerlo... ...hazlo... ...a que no lo haces... ...porque estás en lo de Zapatero... ...gran paripé... ...con las víctimas... ...algunas la verdad... ...me produce sonrojo... ...verlas quejarse... ...porque saben muy bien... ...a lo que fueron... ...cuando cogieron los cargos... ...que cogieron... ...la sentencia del Tribunal de Estrasburgo... ...sobre la doctrina parota... ...a más de 150 presos... ...condenados por terrorismo... ...y otros graves delitos... ...la presidenta de la OVT... ...Ángeles Pedraza y Marimar Blanco... ...se reunían con los ministros... ...Gallardón y Fernández Díaz... ...tras ser recibidas... ...de forma muy afectuosa... ...y les pedían que el gobierno... ...no acate la sentencia... ...el exguardia civil... ...Enrique González... ...víctima del atentado... ...de Plaza de la República Argentina... ...mostraba su desolación... ...por la sentencia... ...siento indignación... ...asco... ...rabia... ...ira... ...no se puede generar... ...gratuitamente alarma social... ...poniendo en la calle a terroristas... ...pederastas... ...asesinos en serie... ...violadores... ...la sentencia de hoy... ...también es... ...es el coste... ...de aquel mal llamado... ...de aquel mal llamado... ...proceso de paz... ...y sin lugar a duda... ...el magistrado español... ...fue una de las piezas... ...colocadas por el gobierno... ...entonces de José Luis Rodríguez Zapatero... ...para comenzar... ...su juego... ...si se puede decir de alguna manera... ...entre comillas... ...negociación con... ...con ETA... ...no sé qué se puede decir... ...negociación con ETA... ...que es la que prosigue... ...su gobierno en Marimar... ...su negociación con la ETA... ...es la que acepta... ...el gobierno de Mariano Rajoy... ...por eso está suelto Bolinaga... ...y por eso va a soltar a los Etarras... ...porque asume... ...el acuerdo de Zapatero con la ETA... ...y tú qué haces ahí... ...tú qué haces... ...disimular, ¿no?... ...disimular la traición... ...el apellido Blanco... ...pues es un mártir... ...de toda España... ...especialmente como es lógico... ...de la familia... ...y entonces pues ahí estamos... ...¿no?... ...estamos en... ...la oficina de la queja... ...del llanto... ...a mí el llanto... ...cuando no es retribuido... ...me produce un gran respeto... ...cuando se cobra por llorar... ...entonces ya... ...ya es otra cosa... ...y cuando sólo se llora... ...cuando quiere el gobierno... ...pero qué hacen estas víctimas... ...nada, lo del gobierno... ...¿qué hacían las víctimas de Zapatero?... ...pues lo que hizo la asociación de Pilar Manjón... ...en el 11M... ...pues eso... ...una tarea política... ...que es disimular, exhibir... ...oh, ah, ah, oh... ...ay, cómo me duele... ...ay... ...pero qué hacéis políticamente... ...contra el gobierno... ...nada, es el que paga... ...este y el anterior... ...bueno, eh, sin embargo... ...repito, no hay... ...ninguna obligación legal... ...de cumplir la... ...de ejecutar... ...la sentencia... ...acatarla, sí... ...darle el dinero, ya digo... ...llevándolo en metálico... ...a la puerta... ...del tribunal... ...para que se vea... ...lo que ha hecho el tribunal... ...con las fotos de los asesinados... ...a que no lo hace Mariano... ...Mariano, ¿qué va a hacer, hombre?... ...Mariano, con tal de no levantarse de la maca... ...es capaz de dejar que se queme el Partenón... ...le digo, el Partenón... ...ardería poco... ...el Museo del Prado... ...dice, hombre, yo me levantaría... ...por lo de las Meninas... ...pero claro, si está tan bien... ...harán nada... ...pero hay argumentos legales... ...por supuesto... ...primero para escandalizarse... ...y luego... ...para no ejecutar esa sentencia... Javier Borrego, antecesor de López Guerra... ...en el Tribunal de Estasburgo... ...ha dicho estar estupefacto... ...y sorprendido por la sentencia... ...afirma que hasta el caso de la Etarra Inés del Río... ...el Tribunal siempre había distinguido... ...entre imposición de pena y ejecución... ...dice que los fallos se ejecutan... ...por la parte contratante... ...es decir, por España... ...no por la Audiencia Nacional... ...destaca además el papel de López Guerra... ...contrario a la doctrina... ...ya que dice que el resto de magistrados... ...tuvieron muy en cuenta su criterio... ...por pertenecer al país... ...del que procedía la demanda. Pero esta irregularidad España... ...la puede contestar perfectamente... ...artículo del catedrático Ruiz Miguel... ...en Libertad Digital... ...de Carlos Ruiz Miguel... ...artículo 41... ...del tratado por el que España se adhiere... ...a este ámbito... ...jurídico de los derechos humanos... ...septiembre de 1979... ...frase textual, engorrosa... ...pero que hay que leerla... ...para que se vea que es textual... ...si el tribunal declara... ...que ha habido violación del convenio... ...es decir, se han violado derechos humanos de alguien... ...y si el derecho interno... ...de la alta parte contratante... ...en este caso España... ...sólo permite de manera imperfecta... ...reparar las consecuencias... ...de dicha violación... ...el tribunal concederá... ...a la parte perjudicada... ...si así procede... ...una satisfacción equitativa. Vamos, que cuando no han repetido... ...el juicio de Rumasa... ...devenían haber compensado a Ruiz Mateos... ...por aquí... ...pero es que... ...lo explica Ruiz Miguel... ...porque estas cosas... ...hay que traducirlas al español... ...dicho de otro modo... ...el Comité Europeo de Derecho... ...la Comisión Europea de Derechos Humanos... ...contempla como lícito... ...atención Gallardón... ...que de esto te vas a enterar... ...aunque no quieras... ...contempla como lícito... ...que un Estado parte... ...España... ...no pueda dar... ...perfecto... ...cumplimiento... ...de la sentencia... ...del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...si bien ello... ...no exime al Estado... ...parte... ...de comunicar al Comité de Ministros... ...lo que ha hecho para dar... ...cumplimiento... ...y justificar... ...por qué no puede dar... ...un cumplimiento perfecto... ...es por lo siguiente... ...cuando España se adhiere... ...en septiembre del 79... ...te lo repito otra vez Alberto... ...para que no mientas con esa cara... ...que tienes de viudo falso... ...o sea... ...te lo repito... ...porque España se adhiere... ...en virtud del artículo 94.1... ...de la Constitución... ...que no cede... ...toda... ...toda su soberanía jurídica... ...del régimen constitucional español... ...el de la Constitución del 78... ...sino que se reserva una parte... ...si lo hubiera hecho por el artículo 93... ...lo hubiéramos pedido todo... ...y entonces sí... ...cualquier decisión del tribunal... ...tendría que ejecutarse inmediatamente... ...no lo hicimos... ...y por tanto se puede dar... ...una forma imperfecta de ejecución... ...por ejemplo... ...pagarle a esta asesina... ...eh hija de Satanás... ...montar el pollo en Estrasburgo... ...y además no soltarlo... ...porque no podemos garantizar... ...que se cumpla la sentencia... ...sólo se va a cumplir... ...de una manera imperfecta... ...porque no va a hacer esto el gobierno... ...porque está en la amnistía... ...porque es lo mismo... ...es una amnistía encubierta... ...y sueltan a los... ...a los asesinos de Alcácer... ...pues para que no se note... ...que han soltado a los asesinos... ...se tardas... ...en fin... ...yo creo que vamos a... ...dejarlo aquí... ...porque ahora en la tertulia... ...vamos a tener ocasión de... ...de hablar... ...parece que va a venir Daniel Portero... ...para explicar cómo se ve... ...desde las asociaciones de víctimas... ...que no viven de eso... ...que es que es triste... ...tener que recordarlo... ...pero... ...los hay... ...que no viven... ...del favor... ...del gobierno de turno... ...vamos a acercarnos... ...a ING Laura... ...sí porque... ...si piensas en alguien que conozcas... ...que sea muy sabio... ...que tenga mucha experiencia... ...y en alguien... ...en cuyo consejo puedes confiar... ...te diría con seguridad... ...que es momento de pensar... ...en un plan de pensiones... ...eso sí... ...como todos tienen comisiones... ...también te aconsejaría... ...que eligieras el que menos tiene... ...porque si quiere lo mejor para ti... ...quiere que en el futuro ganes más... ...planes de pensiones naranja... ...de ING Direct... ...menos comisiones... ...y mucho más dinero... ...para tu jubilación... ...y si ya tienes un plan de pensiones... ...y lo traspasas a ING Direct... ...antes del 30 de noviembre... ...te dan el 1,5% del importe... ...que traspases... ...puedes hacerlo ahora mismo... ...en ING Direct.es... ...llamando al 901-020-901... ...o en tu oficina... ...muy bien, vamos a recordar... ...son las ocho y media... ...cómo pueden participar en la tertulia... ...oyentes y televidentes... ...pueden dejarnos un mensaje en el contestador... ...llamando al 91-409-0503... ...91-409-0503... ...o dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter... ...arroba eslamanana de FJL... ...entre todos los que participen... ...sorteamos diariamente un lote de productos Lola... ...que se llevó ayer María Soledad Torrego de Madrid... ...pues a la tertulia... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Losantos...